Te voy a probar, nunca me pierdes ahora cada vez loco Voz la idea, que lo somos más fuerte, ahora casi son de mi vida Te voy a probar, nunca moriré, me voy a probar Y te voy a probar, nunca se Nickelró, nunca se meus Te voy a probar, nunca se me lo esclare Te voy a probar, nunca se me lo esclare ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!